Atención a todos los profesores, por favor a todos los maestros, se les espera una junta, refiren a sus alumnos y denle una junta a la biblioteca. Requisito, atención a todos los maestros, hagan el favor de refirar a sus alumnos y se les espera una junta en la biblioteca. Gracias. Maestra, 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 pero como te vamos a arreglar a los alumnos, si mi aviso le dimos, ¿qué tal si les pasa algo? Pues mi modo, maestro, retira sus alumnos y usted no se ponga peligro, ¿qué es lo que va a pasar? Pero maestra, si supuestamente el aviso nos va a dar una información que nos va a dar es con carácter urgente, ¿por qué hasta estos momentos no nos viene a usted a mencionar? ¿Por qué es urgente y ya usted atrata lo que yo digo? Porque eso es una orden. Pues no me parece que por ejemplo, maestra, es injusto. Pues ni modo, maestra, acuérquese, si no, usted va a tener un problema, le voy a levantar una casa de estrenamiento. ¿Ya sabe que usted perdió la renta? ¿Por qué? Porque su técnico es un peón. No, maestra, mire, aquí se llama a mi dueña, los catálogos de Japón y de incluso saca este. Ay, qué bueno, que se acorde este. ¿Qué pasa esta otra? No, maestra, sí, que se nos vamos a olvidar. Mi dueña me ha dicho que cuatro clientas con usted, me saca de trabajo con una. Ay, me alante. Y ahora, ¿para qué no regalamos mi fiesta? ¿A poco hoy vamos a empezar a organizar las fiestas dentro de la ciudad? Amato, nosotros vamos a cobrebre, al piso. Bueno, pues al más paso, al más repisa, ¿no? Nada, profe. La organización va hasta para enero todavía falta. Bueno, como repito, para que no nos agarren las ganas. Yo lo decía, yo lo decía. De plano, aquí nadie viene a lo que tiene que venir. Bueno, Maestro Manuel, ya me está cansando. Usted, que haga lo que decimos en este momento, y déjese de lamentar. O si no, yo le dije, va a tener muchos problemas. O si no, que se usa otra escuela. Si no le gusta esta, use una mejor o use una peor. Espero que sepa ahí. Pero, Maestro, yo solo quiero ubicar a uno de nosotros juntas con lo que le corresponde dentro del consejo técnico escolar. No, 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 no. Sí, no, 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 no. Si mientras hep estar con las formas, no nos aguanto, amalia. Pues el Maestro se los come, se quedan, Domina. ¡Voy, voy, voy, voy! Yo soy el Maestro de Acción Social. Así que vamos a festejar los cumpleaños del Maestro Macho. ¡Voy la Marina! Si me cumpleaño hasta el vencer del enero... Si me cumpleaños del enero... No, después estén. No me molesta, esto es lo que no ha faltado mucho tiempo para mí. Ustedes no me lo esperaban. Maestro Marcio, ¿eh? ¿Es cachón? Sí, chón. Es cachón las maravillas, las que te aclaman, que te abrí. Hoy, con cerca de tu santo, te las cantamos así. Muchas gracias, compañeros. No lo esperaba, ¿verdad? Si la vida le paga. También nos va a pagar el deza, ¿verdad? El deza, paguitos, con su pago, por ejemplo, en este, a verla. Bueno, compañeros, ya son las 12.30 de la mañana y así no nos va a dar tiempo de ver todos los asuntos que la directora nos va a dar a conocer. Entonces, yo creo que vamos, aquí tenemos que quedarnos después de las 12 para poder avanzar tantito. Mire, maestro, ¿sí? Aquí hay un horario de 7 a 2. Y yo no le voy a decir a ninguno de los maestros que se quede después de la noche. Así que usted tiene que acatar todo lo que sea. Además, aquí hicimos reservación en el árbitro, o sea, ya se está dejando en el momento. ¿Qué se va a hacer con el árbitro? Pues, ni modos, Dios los hace y ellos se juntan. Yo los invito, yo los invito, yo los invito, vamos a venir. Gracias.